Hoy hablamos con el canciller Marcelo Ebrard ante las críticas que se han dado por la supuesta intervención de México en los asuntos intérinos de Perú y si se le daba asilo o no a Pedro Castillo en esos momentos críticos antes de ser detenido. Esto es lo que nos dijo el canciller. Bueno, de toda América Latina, el único país que apoyó a Pedro Castillo, bueno, fuimos nosotros, a través del presidente López Obrador, de un comunicado que diste tú. Pues no fuimos los únicos, hay varios países. Lo que decimos es esto, a ver, si él requiere asilo, ¿se lo vamos a dar? ¿Por qué no se lo vas a dar? Bueno, lo detuvieron yendo a la Embajada de México. Por eso, pero a ver, la pregunta es, ¿qué es lo que se le cuestiona a México? Que México diga, si tú vas a mi embajada, te voy a dar asilo, ¿pero por qué se cuestiona? México tiene una tradición de asilo muy grande. Además, sería contra esa tradición. Ahora, ¿por qué...? ¿Qué fue una época mucho de que México apoyó las... que llegaran a México los asilos políticos en la época de las dictaduras en Argentina y todo este tiempo muy cómodo? No, y fuimos también a... hemos recibido, recientemente, hasta de África. O sea, México es un país de tradición de asilo de hace mucho tiempo, es del siglo XIX. Si Pedro Castillo quiere asilo en México, no se lo vamos a negar. ¿Por qué? Habría de negársele. A él y a otras personas. De ese y de otros países. Como lo hemos hecho... Por ejemplo, el presidente Lula da Silva dijo que él no se iba a meter en ese tema y que no lo iba a apoyar porque era contra la constitución de ese país. Él todavía no toma posesión. Él toma posesión el día primero del año. Por eso ha sido muy caudo. Entonces, México sigue abierto a esta política de dar asilo político. Sí, es nuestra tradición política. Yo creo que México hace bien hacerlo porque te da una autoridad política, te permite, por ejemplo, se acaban de reanudar los diálogos, se llegó a un acuerdo muy importante en Venezuela. Ya nadie se acuerda, pero en 2019 todo el mundo decía, hay que atacar a Maduro, hay que acabar con Maduro, apoyen al golpe de Estado que Estados Unidos quiere. La misma cantaleta. ¿Qué hizo México? Pues no lo vamos a apoyar. ¿Por qué se hacen los diálogos en México? Pues porque tienes la autoridad política para convocar a los diferentes fuerzas. Bueno, ¿México interviene o no interviene? Porque, por ejemplo, no felicitamos al presidente Biden cuando gana. Sí, lo felicitamos, pero había un debate electoral importante. O sea, no es que no lo felicites. Ahí el debate no era si felicitarlo o no, porque sí lo felicitamos, sino que había una contienda tremenda. Sí, pero tiempo después, sí. Por eso. Entonces, lo que se dijo es, cuando hay una contienda, un debate, un pleito, te esperas a la resolución legal. Cuando no hay ningún pleito, o sea, ya todo el mundo sale, ganó este pleito, ya lo reconoce. Entonces, no es tanto reconoce, sino la felicitación, porque México no reconoce expresamente. Entonces, con Biden había un pleito. Entonces, dijimos, esperamos a que legalmente se diga. Y ya cuando se les dijo, se le dio la felicitación. ¿Y con Perú es no meterte lo que pasa en el país, pero sí darle asilo a este presidente? No, se hemos metido nosotros de política en una intervención. Castillo había pedido ayuda, México lo apoyó, pero nos han pedido... Mira, si te doy la lista, todos los países de América Latina nos han pedido Paraguay, Jamaica. Guatemala, Honduras, Ecuador. Y así te puedo dar la lista a los 17 países que nos pidieron ayuda cuando fue la crisis sanitaria.